Ulises Silva promocionando un nuevo concierto para difundir tu último disco, contanos los datos de este evento. El disco se llama Chile y Azara y voy a estar presentándolo en la República de Luque en Cool Bar el sábado 31 de mayo a las 22.30 horas y Cool Bar queda en general Aquino casi al Verdi ahí en la República de Luque y bueno vamos a estar tocando con mi banda que somos cuatro son Nito Lescano en percusión, está Elías Dávalos en bajo y Federico Ruiz Díaz en la guitarra y bueno vamos a estar presentando la voz y la guitarra yo también ¿entradas se cobran? es 20.000 guaraníes y vamos a tocar temas del disco ¿verdad? Chile y Azara y temas de la polca del asfalto del disco no la polca del asfalto y también temas nuevos ¿verdad? que se van incorporando así como este el último que no nos vamos al mundial este tema no tiene más que una semana de vida por ahí, si esta es nuevito se grabó recién y se está saliendo ahora escuché que lo están tocando en varias emisoras ajá 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 y eso ¿tenes algún sitio donde se pueda escuchar este tema del mundial? este tema todavía ni siquiera fue al sábado todavía no pero ajá ajá pero sí se filtró uno más en la radio sí pero próximamente estamos en contacto con la gente de Crónica para ver si lanzamos un disquito con la gente juro contanos sobre este nuevo disco ¿cuándo lo estuviste trabajando? ¿cuándo salio? ¿y que hay nuevo en este material? éste disco se grabó en bluecaps entre 2012 y 2013 y como te digo tiene 10 temas y entre ellos temas nuevos y temas ya conocidos como por ejemplo el famoso soy paraguayo y qué y se llama Chile Azara porque justamente en realidad es Chile General Díaz pero al Azunceno le decís Chile General Díaz y piensa dos veces al decirle Chile Azara ya se ubica exactamente donde queda esa tradicional esquina Azuncena y justamente de eso se trata, de hablar un poco de la forma de expresión del Azunceno o los que vivimos en esta ciudad concretamente en esa intersección que hay y en esa intersección lo que pasa es que generalmente todos los colectivos que vienen del digamos del conurbano verdad la gente que viene a trabajar generalmente baja en esa esquina por eso es una esquina muy tradicional y por eso yo le llamé al disco así verdad porque ahí bajan y de ahí se distribuyen generalmente para todos lados ajá ajá y en cuanto al sonido que hay en Chile y Azara sigue la misma línea de siempre no, son temas que tienen como un tinte más urbano digamos y del disco participaron músicos por ejemplo en batería y percusión Daniel Pavetti estuvo en guitarra Gustavo Luque, Juan Pablo Jiménez en el bajo y en teclado en Ezequiel Oviedo y con el acordeón también en Ezequiel Oviedo y músicos invitados por ejemplo como la gente de Viceversa, los del Boulevard porque es un disco un poco sabinero también este disco y estuvo Mariví Vargas en el tema Chile y Azara y en un tema que se llama El Poeta de las Canchas participó conmigo Chirola Ruiz Díaz de Luz Cachiporro ah mira vos vos sos admirador de la música de Sabina de Sabina si me gusta mucho como él escribe su urbanidad verdad que denota sus temas y este es el segundo disco que estás lanzando o cuánto este es el segundo como solista porque anteriormente había lanzado también La Polca del Asfalto claro claro y cuando fue el lanzamiento de este disco de Chile y Azara de Chile y Azara se hizo su lanzamiento oficial el 12 de abril en APA, Autores Paraguayos Asociados y ya hubo otros shows de presentación todavía no el de Luque va a ser el segundo el de Luque va a ser el segundo ah buenísimo y ¿cómo definirías tu estilo musical? en realidad yo no me no sé ni cómo definir mi estilo musical porque generalmente no me encasillo en un solo estilo hago de repente puedo hacer una Polka Jazz o un Zambita Brasilero puedo hacer un Rock puedo hacer una Balada una Cumbia no me encasillo generalmente entonces es un estilo digamos dentro de todo diverso y lo mismo pasa con las letras con las letras también en ese sentido tus letras tienen como un toque muy urbano y eso significa que sos muy observador de repente de lo que pasa en la calle en el cotidiano en las noticias sí, sí, exactamente esas son tus fuentes de inspiración digamos o sea tus fuentes para luego inspirarte mejor dicho sí, sí totalmente de repente me considero un cronista que pasa una crónica pero en canciones y bueno y justamente hablando de la admiración que tengo por Joaquín Sabina va a estar un grupo invitado que hace en temas de Joaquín Sabina que se llama Viceversa va a estar como invitado esta noche en Luque ¿verdad? ah, esta noche 31 de mayo sí perfecto y uno de tus temas que te dio más popularidad es soy paraguayo y qué ¿verdad? soy paraguayo y qué ¿cuál es la historia detrás de ese tema? bueno en realidad yo siempre así como observador ¿verdad? siempre observé que nosotros estamos muy invadidos culturalmente por distintas justamente culturas ¿verdad? de repente uno se va al mercado y encuentra carteles totalmente en coreanos por ejemplo un ejemplo ¿verdad? y de inglés ni hablemos ¿verdad? y últimamente de los brasileños ¿verdad? el portugués sí y te vas a la frontera por ejemplo en Encarnación y la gente te dice che y ya tiene el tonito entonces como que una forma de reivindicar ¿verdad? lo nuestro justamente salió ese tema y apareció como una cumbia villera parecida ¿verdad? pero justamente porque el ritmo ese sé que le gusta a mucha gente entonces sí querían escuchar cumbia villera que no escuchen pero con una letra bien nacional ¿verdad? entonces aprovechando el ritmo para que no escuchen una letra bien nuestra ese tema lo creaste vos solo ¿verdad? sí sí es mío Netra y Música pero en la época en que se me formosinó estabas con una banda si no me equivoco sí tocaba solo como solista y también tenía una banda que se llamaba Café Caliente ¿verdad? ¿y sigue todavía esa banda? ¿es que proyectó? sí siempre y con Café Caliente se dio el el caso de que grabamos un tema que se llama El Mococillo y que toda la gente pensó que eran colombianos y hasta ahora uno busca en YouTube y creen que es de un colombiano pero no yo tengo los registros en Autores Paraguay asociados y bueno el tema es mío y eso le hice escuchar al director de un grupo colombiano y sí es muy colombiano volviendo a Soy Paraguay y que hubo una época en que sonaba en todas partes sonaban publicidades y supongo que incluso te saturó un poco a vos que lo apartaste un tiempo de tu propertorio ¿no? totalmente sí siempre la gente hasta ahora ¿verdad? no se olvida Soy Paraguay que creo que quedó como un clásico y sí la verdad que sí en un cierto momento ya lo tocábamos así tan de taquito como se dice ¿verdad? y en un momento dado llega a a saturar el toque porque en cada toque teníamos que hacerlo por lo menos una o dos veces ajá ¿en lo que va a sonar? en lo que va a sonar sí sí ya y comentame Ulises ¿cómo cómo te surgió esto de dedicarte a la música? ¿cómo cómo empezó esta esta inclinación artística? bueno mis padres mi papá tocaba y mis hermanos son todos músicos entonces yo sin querer ya fui mamando todos los que ellos fueron creando haciendo ¿verdad? y prácticamente nací con la música lo que sí que nunca pensé dedicarme a la música yo más bien me dedicaba al fútbol ¿sí? sí ¿profesionalmente? llegué a jugar en las inferiores Boca Junior donde los los técnicos me venían a buscar en casa ¿verdad? me querían mucho me cuidaban mucho después con unos problemas ya familiar vinimos a vivir otra vez en Paraguay claro yo soy bien paraguayo ¿verdad? y vinimos a vivir otra vez acá en Paraguay y jugué al fútbol en Guaraní en las inferiores de Guaraní y después en la reserva de la Olimpia ¿ah sí? y hasta ahí llegué hasta que me lesioné en un partido Amistoso contra Tacuari ¿verdad? y a partir de ahí con esa lesión comencé a enfatizar la guitarra porque tenía todo el tiempo para hacerlo ¿verdad? y entonces de por ahí surgió el tema de que yo me fui dedicando más a la música ¿verdad? y actualmente ¿hincha de qué club sos? ¡uh! ¿estás dividido para eso? sí yo soy de Olimpia ¿de Olimpia? ajá ¿cuál considerás que fue el punto de partida de tu carrera artística? tu primer concierto ¿cuál sería el comienzo? yo me acuerdo que gané camino al éxito en una categoría de cantautores ajá y a partir de ahí no paré más de componer y actualmente tengo muchísimos temas ¿verdad? no tanto como seguramente la gente imagina pero por una cuestión de delicadeza también ajá porque yo escribo un tema ahí no me convence ahí lo dejo ajá hasta que que me me convenza entonces por eso selecciono mucho soy muy delicado en ese aspecto ¿con qué tema ganaste camino al éxito? un tema que nunca se difundió ajá ni tampoco querés que se difunda no es un tema buenísimo sí sí pero nunca nunca lo grabé nunca se difundió no sé no no se me dio por hacerlo ya chile y oliva es un disco chile y azara chile y azara sí perdón es un material bien nuevo así que por ahora estás entrado en la difusión de este material supongo que es temprano pero a pensar en otro proyecto ¿no? no yo sí ya tengo otros proyectos y ya tengo los temas y bueno vamos a ver cómo vamos madurando esos proyectos lo más mediático es lo que estamos conversando en Gente de Crónica ah buenísimo ¿planes de algún video algún documental algo? sí estamos justamente esta semana tratando de hacer un video para para este tema de que no nos vamos al mundial ajá ¿verdad? y bueno y hay otros planes también de otros videos excelente